Volverán las oscuras golondrinas Que el vuelo refrenaba tu hermosura y mi dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres, quizás no volverán Volverán las tupidas madres selvas, de tu jardín las tapias a escalar Y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores abrirán Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar Y caer como lágrimas del día, esas no volverán Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño, tal vez despertará Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar Como yo te he querido, desengáñate Así no te querrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!